Gracias Carolina, gracias Francis, a todo el equipo de producción, gracias a la doctora que nos acompañó hoy, verdad, muy interesante el planteamiento. Dos cosas, tratar en un breve espacio, el breve espacio de Pablo Milanesto, has escuchado esa canción, Pedro, la has escuchado Blackie, no solamente es escuchar al Alfa, al Alfa hay que escucharlo, porque el ritmo, es que hay un estudio, atención Carolina, hay un estudio científico que establece que el reggaetón provoca mayor actividad cerebral que toda la música. Perdón Gerjan, porque a mí me gusta el género, pero en el caso del Alfa yo no entiendo. Bueno, yo nunca he podido aguantar un round en mi propio vehículo, porque te lo digo, cuando yo estoy en la calle. Mira, por ejemplo, cuando yo viajo a Santo Domingo, normalmente yo voy los domingos a Santo Domingo a estudiar, cuando vengo de allá para acá, de baratao, después de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, teoría, yo pongo música de reggaetón en el carro, porque yo sé que científicamente eso va a provocar mayor actividad cerebral y evitaría que yo me duerma. Si pongo a Camilo Sexto, termino en una parcela de arroz con las cuatro gomas para arriba. Si pongo a Mozart, no Mozart la para, sino a Mozart, ¿verdad? Termino con un vuelco. Si pongo a quién más, a José José, me voy a dormir. Pongo reggaetón, pongo a Rochi, que es rap, ¿verdad? Rap dominicano. Pongo a Rochi, pongo al Alfa. Lo que te quiero decir es que no entiendo por qué la gente le gusta el Alfa, yo no entiendo, mi género favorito es el reggae, Francis, no te sorprendas, pero el Alfa, o sea, no entiendo. El ritmo, el ritmo. Porque pam, 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 o sea, una cosa. Es posible que sea el ritmo, yo realmente no sé qué es, a mí no me gusta, pero les respeto mucho porque es un ídolo mundial, es un ídolo mundial, lo respeto. ¿Quién? El Alfa, un ídolo mundial. El del Bugatti. Ese es el del Bugatti. ¿Llenó el Madison Square Garden? ¿Lo reventó? Y mira, por varios estados, Estados Unidos. Miren, señores, con relación a mi tema del día de hoy, he enviado ahí al, te mandé, quiero que me pongan algo de Wilson Camacho y de Jenny Berenice, miren eso, escribe ayer Wilson Camacho y luego vamos a hablar en un año, Pedro, ¿podemos hablar de esto? Anotemos la fecha y vamos a hablar más o menos en un año. Dice Wilson Camacho, el director de la PECA, los excesos de valor solo se resuelven con más excesos de valor, eso es un personaje lo que Wilson Camacho está haciendo. Ustedes lo verán en un año, dos años, retirándose y convirtiéndose en un abogado privado. O quiere ser procurador general de la república, anoten la fecha, no lo anotamos. O quiere ser procurador para llenar ese currículum y luego retirarse a su vida privada. Eso es un personaje lo que Wilson está haciendo. Pero Jenny Berenice va por el mismo camino. Dice, la única respuesta digna de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal. Mire Jenny Berenice, usted es lo que estás hablando de disparate. Todos los fiscales siempre estarán bajo ataque, siempre. Todos los jueces siempre estarán bajo ataque, siempre. Todos los investigadores siempre estarán bajo ataque, siempre. Siempre no se pierda ahí, no se haga la víctima. Usted sabe que los fiscales, los fiscales, igual que los policías, siempre están bajo ataque. Eso no es hoy, siempre. Por un lado y por el otro. Así que ese discurso donde hay gente que lleva anotaciones, no se lo compramos. Que no se le olvide que usted archivó una querella en contra de Leonel que depositó Guillermo Moreno y usted dijo que eso no tenía base legal, no tenía asidero legal y la archivó. Hoy todo el mundo se lo recuerda. Pero bien, no hablemos de eso ahora porque ahora el populismo, la fiebre, la sociedad enardecida que quiere sangre celebra todo. Pero vamos a recordarnos. Atención, Pedro, anótete datos. Nelson Mandela, 27 años preso. Vayan a buscar esa historia, yo no se la voy a contar. Vayan a buscar la historia de Nelson Mandela, 27 años preso y luego se convirtió en el presidente. Uno de los líderes más grandes. Nelson Mandela. ¿Y por qué duró 27 años preso? ¿Por ser un delincuente? Evidentemente que no. Pero, otro dato le voy a dar. Evo Morales en Bolivia, que tuvo que salir corriendo hace unos meses. Salió corriendo porque dijeron que fue fraude, que corrupción, salió corriendo. ¿Y dónde está Evo Morales? Está otra vez en Bolivia. ¿Y quién está presa? La presidenta que provocó que lo apresaran a él, a Nina Añez. Pero vayase a Brasil, abajo, ahí. El presidente Lula da Silva, el ex presidente Lula da Silva, condenado a 17 años de cárcel por corrupción. 17 años de cárcel por corrupción. Liberado y luego absuelto. Porque un juez dijo, eso se hizo de manera incorrecta. Y así seguimos Keiko Fujimori en el Perú. Y así usted investiga, investiga, investiga y se va a encontrar con muchas cosas. Anoten las fechas y busquen la historia, señor. Sergio Moro, de Brasil, fue el fiscal, oye esto, Pedro, fue el fiscal más aplaudido de todo Brasil en ese momento. Hoy es un referente. Sergio Moro es un referente de lo que no se debe hacer. ¿Están escuchando? Pero yo estoy hablando de, es que la gente hay que decirle que como que un poquito más allá. No sé qué de aquí. Un poquito más allá, un poquito más allá. Sergio Moro, busque la historia de Sergio Moro, aplaudido, ovacionado en un momento de populismo y hoy es referente de lo que no se debe hacer. Anoten, anoten la fecha. Con el tema de la justicia y del plazo, Israel Rosario, saludada. Ay, Israel Rosario, una estrella. Al penalista, abogado. ¿Está bien del programa, Israel? Saludo para usted, mis respetos. Y te hace un aporte con respecto a la prórroga entendida en razón del artículo 25. Vamos a ponerlo en contexto. Ayer vencí el plazo para que el Ministerio Público presentara acusación en contra del primer caso, el caso Pulpo. Ahí debió ayer presentar la acusación completa y todas las pruebas que tiene contra el caso Pulpo. No fue así, venció el plazo. Ahí dice, al entorgar la prórroga, en aquel momento debe interpretarse como una intimación del mismo tribunal, como quien dice, ya te estoy abriendo el espacio para que tú vayas concluyendo. Correcto. El artículo 25 dice, en ese caso, cuando ponen en discusión si es que ha vencido, porque se sobeentiende que ha sido ya previamente intimado por el tribunal, él dice que el artículo 25 debe interpretarse a favor del reo todo lo que venga a favor. Vamos a aplicar eso. Como ayer vencí el plazo para que el Ministerio Público, Luis Ocamacho, Jenny Berenice y todo el grupo, presentaran acusación en contra de los acusados o investigados en el caso Pulpo, al vencer ese plazo, el juez ahora debe intimarlos a ellos y le da un plazo de 10 días para que presenten la acusación. Si en el plazo de esos 10 días no presentan la acusación, que lo harán, si no lo presentan, entonces se queda la acción como extinguida o extinta. No sucede absolutamente nada y todos deben ir a libertad. ¿Pero qué pasa? Hay un momento en el que ya Wilson Camacho pidió una prórroga. Él debió presentarlo hace creo que tres meses atrás. Bueno, fueron cuatro meses. Ajá, cuatro meses y le dieron cuatro meses de prórroga. Si en esos cuatro meses él no logró completar lo que él dice que ya tiene blindado, oigan esto, señores, si él no logró completar lo que él desde el principio dice que tenía blindado, entonces inmediatamente ayer debieron quedar en libertad todos los imputados. Eso fue lo que entonces aquí dice. Pero como aquí no se aplica la ley, como aquí no se respeta nada, sino que todo es un bulto y la gente no lo reclama porque como no le toca a usted, entonces sucede ese tipo de cosas. Le estoy diciendo hoy, anoten y vayan a buscar la historia de Sergio Moro, un fiscal aplaudido, ovacionado por todo Brasil y hoy es referente de lo que no se debe hacer. Ahí te lo mandé. Lo que él dice entonces, si te solicito la prórroga de cuatro meses y me la otorga, si te intimo te estoy dando otro plazo más para seguir investigando y presentar actos de conclusión. Yo te acuso de ladrón. Esta debe ser única. Yo te acuso a ti de ladrón. La práctica es que los jueces colaboran mucho con los fiscales. Y se supone, oye en esto, yo te acuso de ladrón y se supone que la prueba que yo le presenté o los elementos de prueba que yo le presenté al juez para solicitar tu medida de coerción son válidos y te vinculan a ti con el hecho, con probabilidad de condena, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Ahora esas pruebas no son suficientes para yo presentarle en acusación. Entonces, tiene que liberarlo. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que manda. Ok, no. Pues está bien, en lo que tú consigues la información y la prueba, déjame liberarlo para que luego tú vengas con la prueba. Pero mientras tanto preso, no. Eso es un abuso. Pero bien, eso lo hablaremos después. Dejemos que el tiempo pase, señores, porque hay que hablar en estos momentos de tanta euforia en un pueblo tan ignorante como este. No, tanto así, no. Pero no dicen los datos. Tú no has visto los datos de aquí. No, ¿cuáles son? Los datos, por ejemplo, del aprendizaje de la gente, de los conocimientos. Ah, no, 137. No me digas que no. ¿Qué te ha demostrado? ¿Qué te ha demostrado? 4% resolvió eso. ¿El 4%? No. Aquí la metodología, y de esa hora aquí iba a hablar sobre la metodología de aprendizaje. Pero bien, veremos qué pasa a futuro. Anoten la fecha, le dije caso Brasil, caso Neso Mandela, caso Bolivia, Sergio Moro. Anoten todo eso ahí. Pero a propósito de la ignorancia del pueblo dominicano, en su gran parte, hablemos de los sistemas de aprendizaje. Yo te voy a dar una fotografía para que comentemos. Robert Abreu, que es un joven brillante del área de historia, publicó en su estado algo que me pareció muy interesante. ¿Lo tenemos ahí, la fotografía, muchachos? ¿Tenemos ahí? En la tablet. En el chat de Amables. Ajá, en la tablet, búsquenlo ahí para concluir. No, pero, me imagino. El chat de Amables. Pues avísenme si la cosa no está lista para no comentar, porque me pierdo. Yo la leí, muy interesante. Tú has hablado mucho de este método. Cuando uno pierde, señores, atención equipo. El hilo. Pierdo el hilo, entonces no. Mejor no lo usemos. Traten de buscarla de nuevo y vamos a ver, no puedo. Míralo ahí. Dice, eso lo publicó Robert en su estado, yo le hice un capture para comentarlo. Dice, soy testigo de la efectividad de esto. Mi sobrino, jugando en el PlayStation, la saga Call of Duty, basada en la Segunda Guerra Mundial, es capaz de conocer los países que integran las potencias del eje y los que conforman a los aliados. Puede también argumentar sobre la capacidad bélica de cada bando, como así también nombrar a los principales generales de la artillería de cada grupo. Él, con ocho años, maneja esa información. Yo tardé veinticinco años en aprenderlo. Es lo que dice Robert Abreu en su estado. Yo se lo comenté de una vez. Entren para acá. Ustedes saben qué pasa con eso. El cambio del constructivismo al conductismo. El cambio del constructivismo al conductismo. ¿Qué es el conductismo? Bueno, provoca el aprendizaje o monta el aprendizaje en una plataforma de estímulo. Respuesta. Estimulándote. ¿Pero qué resulta? En el caso del constructivismo, es el propio alumno quien construye su conocimiento en función de su interés. Es lo que yo hago. Yo aprendí ese sistema y lo aplico conmigo mismo. Es lo que debe hacerse en el sistema educativo. Por eso no avanzamos. Por eso, por más cuartos que le metan, no vamos a avanzar. Hay que montar los conocimientos. La enseñanza hay que montarla en una plataforma lúdica. Lúdica. Lúdica es de juego. Y vamos a llevarlo a un término más llano que la gente la quiera hacer. Si Blackie aprende jugando, pues vamos a montarle la información en un juego. Si Pedro aprende haciendo, armando, pues vamos a montarle la información armando. Si Yeryan aprende leyendo, entonces vamos a montarle la información en lectura. Si Amable, aquí a mi derecha, aprende oyendo, vamos a montarle toda la información en eso. Si Carolina aprende bailando, entonces vamos a montarle la información que queremos que ella maneje en bailes. ¿Es tan difícil eso? Eso es el constructivismo. Y si nosotros no entendemos eso, lo que es la pedagogía y cómo debe aplicarse para que la gente aprenda realmente, no vamos a avanzar nunca en el conocimiento. Por eso es que la gente cuando escucha el internacional le sale corriendo. Porque está montado en algo que quizá a la gente no le gusta. Pero aquí tenemos que ser siempre rígidos. No, deje que la gente disfrute y aprenda como quiere aprender. Porque ya esos parámetros y esa cuestión tan rígida ya no se usa. Por eso es que los niños manejan más información que nosotros. Por eso aprenden a usar un teléfono con mayor profundidad que nosotros. Porque esto tiene un carácter lúdico. Aprenden jugando, aprenden haciendo. Pero aprenden haciendo y jugando. Lo que ellos quieren es jugar. Por eso es que, ¿cómo se llama? Los muñequitos, popatrol, cuestión, cocomelo. Le enseñan a los niños los colores. Se lo enseñan cantando. Le enseñan, por ejemplo, las figuras, las formas, las medidas, las notas musicales. Que yo no me las sé, por cierto. Las notas musicales. Todos se lo enseñan en diferentes idiomas y lo aprenden de manera lúdica. Por eso es que el sistema dominicano no funciona. Porque está montado en un sistema arcaico. Donde el profesor es el que sabe. Y todo lo que dice el profesor es así. Ya no. El conocimiento tiene que ser montado en función del interés particular del estudiante. Aprendan de los juegos de PlayStation. Aprendan de cocomelo. Aprendan de popatrol. Aprendan de todo lo demás. Y ahí monten la información para que la persona la pueda manejar y la interpreta de mejor manera. Muchísimas gracias.